Esta vez el actor y presentador estadounidense, Jimmy Kimmel, quedó cautivado por Yalitza Aparicio, la protagonista del filme Roma de Alfonso Cuarón. Y no solo eso, sino que la sencillez de Yalitza sorprendió a los espectadores del show de Jimmy. Aparicio, acompañada por la actriz Marina de Tavira, contó anécdotas sobre su vida y lo que hay detrás de su actuación en el filme, un embarazo. Con un traductor a su lado, Aparicio reveló que nunca había actuado, y que llegó a formar parte de Roma porque su hermana, quien realizaría el papel de Cleo, la obligó porque estaba delicada de su embarazo. Al ser cuestionada sobre si su hermana se arrepintió de haberle dado su lugar, respondió que no pues está contenta por ella y que gracias al filme habla más y ya no se esconde de las personas. No conocía a Alfonso Cuarón pero lo que realmente sorprendió a Jimmy es que Yalitza le dijo que no sabía quién era Alfonso Cuarón antes de filmar Roma, no sabía quién era, solamente investigué una foto de él, y cuando lo tuve en frente de mí me di cuenta que no se parecía nada a la foto porque estaba muy flaco. Ante las declaraciones y la sencillez de Yalitza Aparicio, el público del show de Jimmy Kimmel quedó cautivado y enamorado de la actriz. Roma está ambientada en el año 1971 y cuenta la intimidad de Cuarón en su niñez en la famosa colonia de la Ciudad de México, una historia que rinde un homenaje a la maternidad. ¡Gracias!